Mijael, es el ángel ogenio número 48. Si has nacido del 28 al 22 de noviembre, tu ángel ogenio es Mijael. Su nombre significa Dios Padre Socorredor. También se puede pronunciar Miak. En arameo se pronuncia Mem Yud Hei. Pertenece al Coro de las Virtudes. La esencia que aporta generación. Príncipe Rav Hael. Maestro Ascendido Hilarion. Planeta Venus. Signo del Zodiaco Escorpión. Elemento Agua. Color Verde. Planta Menta y Clavo. Metal Cobre. Piedra Esmeralda. El objetivo del deseo es convertirse en realidad, y cuanto más preciso y más persistente sea, más fuerte y contundente será la vivencia real, la cual dará un fruto experimental, maduro y deleitoso. El deseo al realizarse, tal lugar a la obra, los influenciados por este genio, son, pues, gente de obras. Las obras son hijos, tanto espirituales como materiales. Serán, pues, también padres de familia numerosos. Son muchos los prodigios realizados por el dominio de la fecundidad y las personas que desean tener hijos y no pueden, deben invocarle a través de la plegaria de Mijael. Él es el gran generador y otorga fecundidad a los planetas situados en sus puntos de dominio, fecundidad de acuerdo con la naturaleza del planeta y con el secreto que rige en el horóscopo cuando una nueva luna cae en sus grados. Podemos asegurar que se tratará de una lunación en la que se producirán muchos acontecimientos y en la que las mujeres serán muy fecundas. Las personas con problemas de esterilidad que desean tener hijos, deberán, pues, engendrarlos en los días y en las horas, o sea, en sus 20 minutos diarios de dominio, contando desde las 16.40 a las 16 horas a partir de la salida del sol, lo cual nos lleva a las horas nocturnas. Este genio sirve para conservar la paz y la unión entre los esposos, siendo este genio, por excelencia, el trazo de unión entre la naturaleza masculina y la femenina. Es evidente que la persona influenciada por él ha de tener excelentes relaciones conyugales, quienes están en desacuerdo deben recurrir a él para reconciliarse en sus días y en sus horas de regencia. Se le puede invocar del 18 al 22 de noviembre, inclusive todo el día y la noche. Los nacidos en estas fechas pueden invocarlo todo el año y en cualquier momento. Además, los días 8 de mayo, 22 de julio, 5 de octubre, 16 de diciembre, 24 de febrero, todo el día también, en el ciclo diario de las 15.40 a las 16 horas después de la salida del sol. Lo que puede obtenerse del ángel Mijael Primero, conservar la paz y armonía entre esposos, amistad y felicidad conyugal. Segundo, da presentimientos e inspiraciones secretas sobre lo que ha de ocurrir. Tercero, fecundidad en las relaciones sexuales. Hay muchos ejemplos de mujeres presuntamente estériles que han tenido hijos invocándolo. Cuarto, protección a todos los que recurran a él. Quinto, protege contra los impulsos que nos llevan a la desunión. Una vez que hemos conocido un poco acerca del ángel Mijael, vamos a comenzar con su meditación, recordándoles que su esencia es generación. Busca un lugar donde no te vayan a interrumpir por al menos 30 minutos. Busca un lugar donde no te vayan a interrumpir por al menos 30 minutos. Quédate en una posición cómoda y relaja. Cierra tus ojos y hazte consciente de tu respiración. Vamos a hacer otras respiraciones lentas y profundas. Inhala Y exhala Inhala Y exhala Inhala Y exhala Deja fluir tus pensamientos Mentalmente, vamos a pedir permiso al universo para que tus actividades y labores pendientes sean puestas en custodia mientras realizas esta meditación. Imagínate Imagínate que estás en algún lugar de la Antártida. Camina por esa glacia a la plataforma de hielo Camina por esa glacia a la plataforma de hielo Frente a ti se forma una esfera blanca muy luminosa en forma de huevo Introduce dentro de esa esfera todas tus pendientes actividades Ahora que has terminado, esa esfera se sumerge al fondo del mar Y volverá a salir cuando tú vayas terminado de escuchar esta meditación Después de unos instantes, sigue caminando y observando el hermoso panorama que te ofrece ese lugar Observa la blancura de la nieve Observa la blancura de la nieve La blancura del glacial Y la blancura de las montañas A lo lejos ves una aldea Acércate a esa aldea Puedes ver que hay cientos de iglus Y en cada uno de esos iglus viven unos niños Ellos, al escuchar que llegas, salen a recibirte Todos ellos están muy contentos porque los has visitado Y por tal motivo, te organiza una fiesta de bienvenida Obsérvate estando en esa fiesta Y disfruta con todos esos niños este extraordinario momento que es solo para ti La fiesta se termina Todos los ciclos de esa aldea se van uniendo una a una hasta formar una gran esfera de hielo Todos los niños de esa aldea también cambian su aspecto y de sus espaldas se fulgen una luz muy luminosa que da la impresión de que son alas Estos niños ahora son ángeles de las virtudes La esfera de hielo se abre Tú y los ángeles de las virtudes entran a esa gran esfera La esfera se cierra La esfera se cierra Y comienza a sumergirse al mar helado Hasta llegar al fondo de ese inmenso mar A través de la capa de hielo puedes ver que hay unos pueblos en el fondo del mar Esos pueblos pertenecen al elemento agua Seis pueblos pertenecen al signo zodiacal cáncer Otros seis pueblos pertenecen al signo zodiacal piscis Y seis pueblos más pertenecen al signo zodiacal escorpión Ustedes entrarán a los pueblos del signo zodiacal escorpión La esfera de hielo los deja en esos seis pueblos Se comienza a derretir la esfera Y ustedes quedan en estos seis pueblos Diríjanse al pueblo regido por el ángel Mijael Camina por las calles de ese pueblo Observa las casas de este pueblo Las personas que viven en este pueblo te saludan y te dan la bienvenida Tú y los niños que ahora se han transformado en ángeles de las virtudes Te llevan a un zoológico mágico que está en este pueblo Antes de entrar a este mágico zoológico Vas a invocar al ángel Mijael Repite conmigo Mijael 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 A continuación Pronuncia mentalmente conmigo Yo Pronuncia tu nombre completo Pido permiso A mi padre celestial Para que te invoque a ti Ángel Mijael Y vengas Junto con el coro de virtudes El príncipe Rahm Jael El maestro ascendido Hilarion Y una legión de ángeles Para que me ayuden A quedar embarazada Una vez dentro de este zoológico mágico Van a ir a donde está el aviario Obsérvate en ese aviario Rodeado de las más bellas y exóticas aves que existen en el planeta De todas esas aves busca con la que más te sientas identificada Una vez que la tienes bien identificada Quiero que la veas en compañía de su pareja En un nido formado De todos los elementos que vengan a tu mente Y que sean de tu agrado Ese nido Es iluminado por los rayos del sol Y también Por la luminosidad de la luna simultáneamente Tanto los rayos del sol Como la luminosidad de la luna Hacen que el nido refleje En un manantial de agua cristalina Que corre al lado tuyo En ese nido que se refleja Hay en su interior gemas, cristales Y cuarzos de diferentes colores Una vez que ya tienes visualizada ambas imágenes de esos dos nidos La pareja de aves están en condiciones de procrear Ve como el ave hembra Pone una docena de huevos Esos huevos son muy hermosos y bellos Algunos tienen manchas Otros son de colores Y otros tienen el cascarón un poco sucio Busca entre esos huevos El que sea perfecto El que sea de color blanco El más grande El que veas tú Que sobresale de los demás Ya que tienes frente a ti ese huevo perfecto Lo vas a agarrar entre tus manos Con mucho cuidado Introdúcelo imaginariamente dentro del nido que se refleja En el agua del manantial Las gemas, cristales y cuarzos del nido lo cubren Y le irradian su poder, energía y magnetismo Que deseas que nazca en ese huevo Una hembra o un macho Si es hembra Un pez plateado introduce dentro del huevo Burbujas plateadas Y si es macho Un pez dorado introduce dentro del huevo Burbujas doradas Esas burbujas al mismo tiempo forman en el cascarón del huevo Una marca plateada que simboliza a la mujer O una marca dorada que simboliza al hombre Según sea lo que tú vas decidir De ese manantial hace su presencia el ángel Mijael El ángel Mijael agarra ese huevo Y lo cubre con sus bellas alas Te indica que los sigan y entren a una gran gruta Dentro de esta gruta todo es negro, frío y triste Con la luz del ángel Mijael Y de todos los niños que están contigo Lo iluminan con el resplandor de sus alas y de sus cuerpos Proporcionándole a esa gruta Luminosidad, calor, vida, sanidad y alegría En el centro de esa gruta hay una fuente de agua viva Entra a esa fuente Mientras vas entrando Tu cuerpo se va transformando en esa agua Siendo así tú también agua viva de esa fuente Tu cuerpo ya no es tu cuerpo Ahora eres agua En estos momentos la fuente eres tú Y tú eres la fuente Todos los ángeles de las virtudes Forman un círculo alrededor de esa fuente Formando así un campo protector y energético El ángel Mijael introduce el huevo dentro de esa fuente Siente como mojas y envuelves ese huevo con tu agua cristalina Tu agua le da el calor, la luz, la vida y toda tu alegría El huevo comienza a eclosionar Y poco a poco el cascarón se rompe Y dentro de ese huevo nace un bebecito El más hermoso o hermosa que te puedes imaginar Este bebé será tu próximo hijo o hija Cobíjalo y dale toda la protección que necesita con tu agua Nútrelo de la vitalidad y minerales de tu agua Velo observando como va creciendo un poco más Mientras lo vas nutriendo con tu agua El ángel Mijael entra al agua Envuelve a tu bebecito en una esfera rosada Y lo introduce dentro de ti Siente a tu bebé en tu vientre Siente toda la energía que irradia su luz rosada A partir de este momento dale a tu bebé todos los cuidados y atenciones que necesita Pues en este momento tú has quedado embarazada gracias al poder infinito del ángel Mijael Y la energía revitalizante de todos los ángeles de las virtudes Quédate unos instantes así Disfrutando de este tu embarazo espiritual Y hablando con tu bebé El cual pronto vendrá a tu vida Para darte luz, amor y felicidad Y hablando con tu sabato y amor Con tu sombrita luz, amor y felicidad Así que ya la fuerza en la zonas de tu vida Y hablando con tu maíz de tu mente Y hablando con tu bebé Te adoro tener la energía natural Y hablando con tu nieve Gracias por ver el video Coloca tus manos en la zona donde sientas a tu bebé Siente el calor que te transmite su cuerpecito Envíale a través de las palmas de tus manos todo tu amor, todo tu cariño y toda tu alegría En forma de susurro y con mucho amor, te voy a pedir que repitas conmigo esta plegaria Si lo tienes a bien, y si no, solo escúchala mientras sigues sintiendo a tu bebé dentro de ti Mijael, permíteme, Señor, transmitir la vida Haz que todo florezca a mi alrededor Y pon en mí la buena simiente Para que aquello que en mí germina Sea digno de los ojos ser eterno Quiero, Señor, que de mi oscurecimiento nazca tu luz Que mi sacrificio se transforme en fuente de vida Quiero que pongas en mis manos la varita mágica que descubre manantiales Para que pueda poner en la tierra árida en los humanos tu divina agua Emana tu fuego creador El ángel Mijael te responde a través de este exhorto Mi luz necesita interiorizarse en la materia Para que los humanos puedan existir El poder creador masculino necesita lo femenino para formarse Y tú has sido elegido, viajera Para vivir este misterio en tu alma Y en tu cuerpo mortal Lo masculino y lo femenino Se encuentran en ti alterados A fin de que puedas descubrir Que en lo femenino Se interioriza el poder creador del espíritu Y que en lo masculino Palpita el alado hervor de la naturaleza femenina Soy portador de alteraciones Y tu misión consiste En saber poner las cosas en su sitio Después de haber comprendido La necesidad de la alteración Para que puedas descubrir ese secreto Te he comunicado la virtud de la inspiración Construye con las emociones Utiliza la fuerza de los deseos Para conocer la trascendencia Siguete observando Siendo agua de esta fuente de vida Los ángeles de las virtudes Ajarnan a tu bebé Lo sacan del agua Y se van elevando Hasta salir Por un hueco que está Arriba de esa gruta Ellos están llevando a tu bebé Ante la presencia del creador Para que le de su aliento de vida Y así pueda materializarse E instaurarse dentro de ti Para que pueda nacer En este mundo material Poco a poco Ves saliendo de esa agua Y tú te vas convirtiendo nuevamente En tu cuerpo humano Dentro del agua de esa fuente Está el ángel Mijael Y te dice que el día más propicio Para que quedes embarazada Será en sus horas de regencia Así como en sus días Para que él pueda darles La bendición Y la luz de Dios A ti Y a tu bebé Ahora bien Ya es momento de dejar Ir al ángel Mijael Pronuncia mentalmente Después de mí Ángel Mijael Y Dios Padre Yo Pronuncia tu nombre completo Te doy las gracias Por haberme dado permiso De ser testigo De mi embarazo espiritual El cual Sé que se materializará Y podré por fin Quedar embarazada Y dar luz A un nuevo ángel Gracias Por haber estado Aquí conmigo El coro de virtudes El príncipe Rav Hael El maestro sentido Hilarion Y toda la energía cósmica Gracias 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 Una gran luz verde Con matices rosados Desciende por el hueco Que está Arriba de esa gruta Y forma Una cápsula Entra al interior De esa cápsula Una vez dentro De esta cápsula Puedes ver Que está tu bebé Dentro de una cuna De luz blanca Agarra tu bebé Entre tus manos Arrullalo Tu bebé Junto con esa luz blanca Se introduce Dentro de tu vientre Siéntelo dentro de ti Coloca tus manos En la zona donde sientas Que está tu bebé En este momento La cápsula Te traslada A la plataforma De hielo Allí La esfera En forma de huevo Sale del fondo Del mar Y se abre Para que tú Te hagas consciente Nuevamente De todas tus actividades Y pendientes Del día Ahora que ya eres Completamente consciente De todas tus actividades Esta cápsula Te lleva A tu casa En tu casa Puedes ver Como hay una cuna Dentro de esa cuna Está tu bebé Así quiero que te quedes Con esa imagen Ya que muy pronto Esa imagen Que estás viendo Se hará realidad Contaré del 1 al 3 Y cuando llegue al 3 Abrirás tus ojos 1 Mueve los dos De tus pies 2 Mueve los dos De tus manos 3 Mueve tu cuello De uno al otro Lentamente Abre tus ojos Recuerda buscar Su obra de regencia Del ángel Mijael Para que su misión Que le pediste Se cumpla en ti Abajo del video Te dejaré Esa información Que tú y tu bebé Sean bendecidos Por la luz del universo Infinitas gracias Mueve los dos